¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, lo que tanto pedían. Ayer no podía dormir del nervio porque dije... ¿Esto solo significa que me voy a ganar una rivalidad? Que me saquen de la familia de Skabeche, que me digan, ya no te queremos ver nunca más. O sea, no lo sé. Si no recuerdan, yo no iba a hacer bromas. Pero hay una venganza que ustedes me atribieron porque Jess y Brian me habían hecho una broma y que hasta me solté llorando. O sea, todos respetamos eso porque tú a veces también haces cosas así, ¿no? Hay que ponernos porque tengo esto, tengo junta, voy a otra grabación. Yo les dije, si juegan conmigo, juegan fuerte. Se llevan, se aguantan. Entonces nuestra primera víctima va a ser Jess. Jess, perdóname, tú sabes que te amo mucho, pero la verdad es que sí va a estar muy fuerte la broma. Yo sé, vale, si caro, te pasaste caro, eso no se hace. Es parte de la vida. Si tú te metes con la reina de las bromas, o sea, yo, eso pasa. Entonces le van a poner el cuerno a Jess. Eric, eres bien maldito, ¿no es cierto? Eric me ayudó a revisar esta broma, así que también parte de la culpa la tiene Eric. Y Eric se va a encontrar con una amiga mía que ustedes dirán, caro, tiene amigas, sí, a nosotros tengo amigas. Ella me llevó al concierto de Justin Bieber y fue la primera vez que lo vi y la única que lo he visto. Entonces, nosotros los vamos a encontrar, pero yo le dije a Jess que hoy vamos a grabar y dije, cuatro horas consintiendo a mi cuñada. O sea, hoy va a haber chismecito. No me odien, por favor, yo sé que Jess es una gran persona. Pero se tenía que haber venganza. Y aparte, ustedes me están piden bromas. Yo sé, van a decir, te falta la de Chiqui, te falta la de Brian. Eso está difícil, pero pues ya me invocaron. Siento que esto no va a salir nada bien. Yo le dije que no se pasara, yo le dije a Eric que solo es sentado. Nada de manita, nada de abrazo, nada de besito, no. Solo van a estar sentados. Para eso yo también le dije a Eric que ayer le dijera a Jess, ay, tengo cosas que hacer. Entonces Jess sí se va a sacar mucho de onda. Jess, por favor, perdóname. Recuerda que yo te quiero mucho y que somos amigas por siempre y para siempre. Vámonos. Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y estoy con Jess. La más feliz de que Jess esté aquí porque la piden mucho. Ay, ¿sí? Sí, gracias. Yo soy muy feliz de venir a tu canal. Feliz de que estés aquí y que hoy es 24 horas de tu vida. Qué chido. Mejor que nos hacen video que en la vida real. Así que hoy vamos a saber todo el chismecito de Jess. Perfecto. Preguntas que según yo no te han hecho. Por ejemplo. No, pero primero voy a ir tranquila. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería tu sitio ideal? Como en un bosque. Como glamping. Ay, ya has ido. Sí. ¿Ya has abrazado árboles? Sí. No, no es cierto. Yo no, por eso pregunté yo. Vamos a las tienditas a platicar, echar chismesitos y a conocer a más de Jess. Uy, de aquí shopping. Aprovechando, vamos a Starbucks. Quiero un Russian villain. No sé qué dijo, pero suena genial. Es el postre que le gusta a Brian, como que no sabes. Ah, es que tiene como quesito. Sí, ese. Sí, ese. Jess, pregunta. ¿Quién sería tu team ideal? Pues, cabecho, ¿no? Para el summer camp. Ah, ¿así de creadores? Ajá. No lo había pensado. Pero necesito gente alta y atleta. Porque, güey, en el pasado todos éramos unos minions. Ay, que fue cuando batallaron por el descargado. Nuestros bracitos no daban para más. Sí alguien al menos alto o sí atléticos, porque en mi team no había nadie ni alto. Ni atlético, así. Que de verdad haga deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos son por equipo? Cinco. Pero este año tal vez sean más. Datos perturbador que no sabía yo. Maybe. Ok, dejémoslo en cinco. Yo diría que, no sé, por ejemplo, Mariano, Razo. Que me toquen las gemelas. Me acuerdo que en la última competencia iba la... Una de las gemelas con ella todavía y ella había acabado y yo así de... Y se acompañaban. Sí. Pero gran condición que tenían las dos. Sí. No sé, Yuri de... De Yuri Elkif. Porque era como bien competitiva. Aparte he visto que también la han metido al team. Pues así, tipo de ese estilo. Más o menos, chicos, vayan dejando su currículum. Ahora, chismesito. Tienes que escoger de ley a uno. ¿A quién no? O sea, no puedes repetir a una persona. De unicornios. O sea, ¿a quién sacas? No, me hagas esto. Ya sé, YOLO. YOLO, te llevo mi corazón. Porque dice... Vamos a ganar y no vamos a ganar. Y nada que ganábamos. No, pero todos lo dieron todo. O sea, realmente nada más es porque con él hay más confianza para decirle largo. No se va a ocupar. Otra pregunta. En los últimos eventos que has visto, que has ido, ¿qué creador dijiste? Ah, como si no nos conociéramos. El mismo de la otra vez. Ah, ¿a poco? Ya cambia, muchacho. Y yo. Según esta persona, nos llevábamos muy bien hace un par de años. Y ya van como dos eventos que no me saluda. Y así como, así, ¿sabes? Y el otro que es su amigo, él sí me saluda. Aunque sea, ¿no? Él sí ha escuchado que saluda. Sí, es raro, pero tiene educación. A ver, ¿hay alguien que ya te haya quedado mal en una grabación? A lo mejor no que te caiga mal, pero simplemente te quedó mal en una grabación. Claro. No es cierto. No, como que últimamente no he invitado a gente de mi canal. Deberías de invitar, ¿verdad? Sí. ¿Quieres volver a grabar conmigo, Karito? La verdad, sabía esta pregunta porque quería que me invitara a tu canal. Sí, confía en su casa. O sea, ¿quién te gustaría así de que Dalé invitarla a tu canal? Aparte de ti. Bueno, es que ya has estado. Ah. Sí, yo, pero me quedé pasito. Le dije a Fede. Lo voy a quemar en este video. Ya está, se desahogó. Aquí la escena en repetición, yo. O sea, pero ya le dijiste. Te voy a decir lo que hice porque hasta me da pena. Es un día le escribí, pero luego me di cuenta que andaba como ocupado en la gira y así. Dije, mejor lo borro porque eso ya parece impertinente. Ya no le he vuelto a escribir. ¿Y lo borraste? Sí. ¿Por qué le dije? Hay que hacer uno hasta la recámara. ¿Sí? No, de chismecito. Ah. Contigo, como en el closet de praia. Es algo tranqui, no le quito mucho tiempo. Sé que es don ocupado. Todos vayan a mandarle mensajes a ustedes. Sí, estaría muy cool la gran ocasión. Yes, pregunta. O sea, supongamos en este momento, no tienes novio. ¿Qué creador dices sería mi novio? Mr. Beast. No le pierde. ¿No le pierde? ¿Mr. Beast? ¿Sí de ley? Sí, se ve que un bonachón. Aparte, estaría muy chido ver a Yesa cada rato en los videos de Mr. Beast. ¿Quién podría ser? Es que hay más creadoras que me gustan que hombres. ¡Qué fuerte! ¿Quién podría ser? Pero es que son como de españolas, como de belleza. ¿Cómo se llama? Para que todos nos debemos barrio. Es que son varias. ¿No te consideras bien? No. Pero admites cuando una niña está muy guapa. O sea, si por ejemplo llegara Grace y me dijera... Nos besamos, súper sí. Es una oportunidad de una en un millón. No, si llegara yo Miko y me dice, nos besamos, por supuesto. Pero que te diga, nos besamos bien, sí. Solo con ellas dos. A ver, Jess, hubo una situación tensa en las escondidas donde todo el mundo estaba poniendo... Vean cómo Jess le quita el brazo a Eric. ¿Lo viste? No. Como que me he agarrado por una vida sana. Procuro no leer siempre los comentarios porque luego no sabes hasta dónde te pueden afectar. La verdad es que me podría atrever a decir que soy de las personas que menos hate recibe. Pero en cosas de ese estilo, ustedes ven lo que vieron. Vieron por la cámara, no vieron el contexto. Para empezar, yo le dije, yo te ayudo a bajarte de la caja fuerte. Como que se aventó porque quieres. Y ya que se aventó, cayó bien feo. Se lastimó, yo le ayudé. Si vieron el video completo, se ve como hasta le hago así de que te ayudo a caminar, ¿sabes? Ajá. O sea, ya está así un ratito, si se alcanza a ver. Y en eso está como, alegué y alegué un buen de cosas y no sé qué. Y no le paraba el pico y yo, estás bien, que no sé qué. Y de repente veo que me está ignorando y dije, ay, yo preocupándome por él, él haciéndose la estrella en el video. Dije, ay, bueno, ya. Dije, yo estaba preocupada por ti, pero si no tienes nada, entonces ya. Pero la gente pues nada más vio cuando yo le hice como Ash. Y por eso les digo, no se crean todo lo que ven en redes sociales de las relaciones. A ver, hay como que muchas cosas que sí se ven en otro aspecto. Ajá. Ellos ya sabrán en dado caso lo que pasó, pero la gente ya con eso se tiene como para decir. Y a mí siempre me dicen que yo soy la mala y que yo no sé qué. Los poquitos comentarios negativos que llego a recibir luego es porque creen que yo lo maltrato, le hago cosas y es como... Como que súper alejado. Si de verdad le preguntarán a Eric. Dirían, no, yo esa es la novia más consentidora, más detallista, más esto, que más se preocupa. Pero eso no lo ve la gente, ¿verdad? Porque no todo lo que le hago o hago por él lo voy a subir a redes sociales. Es que hay cositas, o sea, por ejemplo, a mí me pasó, me estaban diciendo en el Summer Camp, como de que, ay, Caro, ¿por qué se enoja con Brian y que no sé qué? Pero Caro es muy... O sea, sí es competitiva, igual que Brian. Pero Caro es justa y Brian hace trampa. O sea, eso es desde niños. Es algo que ya naces con eso. Naces siendo trampo. Y por ejemplo, Eric también es medio tramposillo. Y aún así yo siempre lo apoyé con lobos y lo que sea. Y yo creo que en este momento queremos extinción de Amaverde, no queremos aliados de noviazgos de equipo. Ya voy a ver solo por mí y para mí y por mi equipo. Eso. Ah, lo que te iba a decir. Cosas de sin contexto. En el Summer Camp, ¿cuándo ganó Koalas? En el de las colas dijeron, ay, Caro no se alegró. ¿Se dieron cuenta que Caro se alejó? Estaba súper mala, le había dado un golpe de calor. Brian la cargó con sus brazos de pollito verde. Que se le ponen todo de esos grotes. ¿Es que se te antoja? Esas cosas no las vieron. Salieron en el Behind the Scenes, pero dos meses después y la gente ya no tenía contexto de nada. ¿Quién dirías que esa intención sigue? Aparte de eso. Queridísima loba María Bolio. Uy, ¿cómo le encanta? A ver, sí, unas cosas eran muy justas, lo entiendo, y quería hacerse escuchar, hacer valer su voz. Pero había otras que ya ni al caso, y ella seguía, 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 seguía. Me encantan estos chismes. Vamos a Sephora. Porque a Jess le encanta todo lo que se llama que ella hace. ¡Me hagas esto! Y disfrutemos otro ratito más. A ver, pregunta. ¿Por qué no hemos hecho videos Chío, tú y yo? Porque me excluyen. Eso para que pongan en los comentarios. ¿Por qué Cuaro y Chío se llevan más y no te hacen caso? Algo así me pusieron y yo. Pues es que ellas viajan juntas. Y yo no. ¿Ya tienes tu visa? No. Voy a ir a Tijuana, por cierto, a sacarla. La próxima semana. Hola. ¿Qué eventos no podemos grabar? Ah, vale, gracias. Ya hicimos nuestros compas. ¿Por qué no nos dejaron grabar en Sephora? Realmente Carito me está consintiendo mucho. Ahora me siento mal. Y nos dieron algo de regalo. Yo quiero un video o un TikTok, lo que quieras, de Jess maquillándome. ¡Sí! Si quieres, yo feliz. Yo ojalá. Bueno, ahorita vamos a las hamburguesas. Ya sé hambre. Se viene más chisme, se viene más mitote, se viene lo bueno. ¿Más preguntas? No, Carito, ya vas. Y soportas. Bueno, vamos. Vamos. Voy llegando con la amiga de Caro. Espero que esto salga bien. No sé por qué te hacemos caso, Carolina, de ellas a tus bromas. Estoy bien nervioso. ¿Tú no estás? Nerviosa. ¿Me vamos? Bueno, espero que ya se la crea. Y Caro ya nos avisó que ya viene para acá. Entonces, bueno, vamos a estar listos. Estoy nervioso, pero vamos a hablar. Espero y si te gustan las hamburguesas. Porque no hay mucha opción. Yo como de todo. Pues refrescos. ¿Y una cosa? Sideral. Para comer aquí. Y yo así. No, ya. ¿O nos sentamos ya? No, nos esperamos, ¿no? Siempre me haces mi pelito. Ah, nos interrumpieron en pleno chisme de Sephora. ¿Qué tú estás diciendo? Que siempre te ponen que como que te excluimos. Pero yo siento que es justo y necesario que cuando tengas tu visa, lo primero que hagamos. Vayamos a D-Day. Vayamos a Vicente. Entonces, aquí está pactado. El día que Jess tenga tu visa, yo en ese momento me voy a llevar a Jess a Vicente. Me vas a hacer llorar. Siento que voy a llorar cuando los fuegos artificiales. Es que está muy bonito. Y nos vamos a llevar a Pau para que grabe. Jess. Antes de que tengas tu visa. ¿Qué video te gustaría que hiciéramos las tres? No, si quiero hacer algo como de que maquillemos a nuestros novios. Estaría muy cargador. A mí me gustaría que hiciéramos 24 horas siendo las chicas superpoderosas. Sí. Jess, sé muy honesta. ¿Quién crees que pelea más de las parejas? No, casi nadie pelea. Creo que nadie. Es que he dicho, no pelean nada. Les gusta hacer pelear a la gente. Buena respuesta. Ahora, ¿quién crees que se le va a chispotear? A ti. No, no, toco madera. Es que ya nadie se le va a chispotear, Karo. Ya todos estamos bien grandes. O sea, ya no es como que sea un embarazo adolescente. Sí lo es. Yo sigo pensando que es un embarazo adolescente. Ya ahorita no es de chispotear, o sea, sería algo como... De que hagan planeado. Exacto. Si sales embarazada es porque quieres. Eso era una sorpresa que te quería decir. Un carito. Tengo hambre. Tengo ganas de hacer popo. Tengo mucho nervio. Jess está allá y ya estamos aquí. Jess no se ha dado cuenta porque Eric está de espalas. Uy, ubica a mi amiga y yo. Ya descompuse la ketchup. Ay, va feliz. Jess, chismecito. Es lo que le gusta a la gente. La gente es bien chismosa. Deja de estar jugando con careta. Aparte estoy bien ciega. Jess. ¿Qué? Digo, estoy ciega, ¿no? Pero se parece mucho a Eric, ¿no? El que está acá. ¿Dónde? Izquierda. ¿Está volteando? Para... No, no se parece. Es Eric. Es su prima, es su... ¿Qué querido, mamá? No, Jess. ¿Qué hago? Lo... Pues... Lo enfrento, me voy, me hago la loca. ¿Y por qué no le mandas un mensaje? Para ver qué te dice. No. No te dijo nada. No hemos hablado como en tres días. Ni conozco a la chaval ni nada. Dice, ¿nos acercamos a salud? Tranquila. No sé, güey, a lo mejor es su familia. Ay, conozco a toda su familia, claro. Él no se ha hecho presente como en tres días. Qué casualidad. Nada, de andar muy ocupada. Ay, no, la voy a enfrentar. Preguntemos, hablemos, digamos. ¿Cómo llegó? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Así? Normal, a ver, ¿qué dice? Pues que... O sea, que le dé vergüenza también. Chance, y es una amiga. ¿Que está muy cariñosa con la amiga? Sí. No, no voltees a ver. No voltees a ver. No sé. Te voy a enfrentar. Yes. Hola. Mucho gusto, yo soy Yes. ¿Andabas ocupado? Bien del partido. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, me da el gran novenido. Gracias a ti, son la amiga. Sí, ya me presenté, gracias. No, pues sí andabas bien ocupado, ¿verdad? No, ¿qué es? No, sí andabas muy ocupado. Yo creo que por eso te interesó un buen hasta cómo estaba mi mamá y así, ¿no? Estos días. ¿Tú intentos de prevención? ¿Tú intentos de prevención a mi novia? ¿Y por qué no te dices, ah, te presento a mi novia? Nada más dijiste, te presento a una amiga. Si yo hiciera algo así, a ti no te parecería. Si fueras tú, no, nunca eres empático, nunca eres empático. Es lo que es y punto. Si no te importa, mejor dime y listo. Qué vergüenza está con tu amiga, ¿eh? Terminamos, terminamos, terminamos. Jess, es una broma, Jess, Jess, es una broma. No, no, claro. Es una broma en realidad. A él no le parece. Sería que yo hiciera algo así. Terminamos, porque no te interesa nada. Te lo juro que yo le dije, Jess. Claro, claro. Pinche cara, le dije y hay que la vaya a calmar. Yo digo que le des chance tantito. Es que es una broma. ¿Quién sientes? No sé, tú te empiezas. O sea, tú la conoces más, güey. Sí, claro. ¿Qué, Pacho? ¿Estás bien? Ya, ni la hamburguesa. Es una broma. Si yo te hiciera algo así, no soportarías. Dijo Eri, ¿por qué no eres una broma, Jess? ¿Y él? No seas así. Eres una desgraciada carolina, mía. Bro. ¿Perdón? No. Si no pasó nada, ni siquiera la conocía. No me interesa si la conoces o no. Si yo te lo hubiera hecho a ti, tú no aguantarías. O sea, tampoco es para terminar. O sea, ¿es una broma? No. Él lo sabe. Mira, Carlos, perdón, no me asistís igual. O sea, ¿se hace en serio o me están haciendo? No, no, no. Jess. Pero no me puede terminar. Tengo una pequeña solución a lo mejor para ustedes, pero yo no podía hacerle una broma a Jess. Esta broma realmente es para Eric. Porque dije, con Eric está bien, le hago una broma. Lo que sí es que Ale y Eric evidentemente no saben nada. Se llama Ale la susurita. ¿Ves? Me sale muy bien. Jess, tú así. Así, modo perra. En este momento la gente tampoco sabía decir qué. Entonces, ni modo. Troleados ustedes y troleados Eric y Ale. Entonces, venga Jess. Sacando tu modo actuación. Sí. Ay, me encanta. De una vez denle like y suscríbanse al canal de Karito porque se rifa con las bromas. Eso. Vamos. Estoy picando los ojos pero no me sale. No. Realmente la broma es para ti. Porque yo ya sabía todo. Pero te lo habías contado. Sí, esta broma era para ti. Ay, existe la broma. Ay, apenas se está entendiendo. No se preocupen que aquí no se ha roto ninguna relación y todo está bien, por favor, yo. Oye, Karo, tu bolsa. Ya acaba este video. Sí. No se les olvide darle like y compartir este video con todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bye. Ver noches. Chau, chau.